¡Oh, Dios mío! A ver ese correo, pues. ¿Cuál correo? Mira, eso es lo que pasa. Mandan pinches correos. ¿Me quieren dar más dinero? Gastan más en su puto papeleo. Basura. Ajá. A ver, ¿dónde está este...? Este, rompe de la llave que me llegó. La llave que llegó de este... Rompela, para que vean el puto... ¿Ves aquí? Aquí está. ¿Qué te ganaste? Quieren que vaya por una llave. ¡Buena! Ok, rompe este, que llegó de este, que quieren que... A ver otra... ¿Otra troca? Sí. Rosana, ¿qué estás haciendo? Siente ya, mi hijo, siente ya. ¡Oh! Siente ya. Siente ya. ¿Eh? ¿Tamales? ¡He's gonna get his tamales! Oh, mira. Y ahora esta botellita me la regló un amigazo del alma. Se llama... Claes... Claes Des... Claes Des... Claes Des... Armagnac. ¿Cómo se llama, Amy? A ver, ¿cómo se lee, cabrona? A ver... Lelo. ¿Qué dice? Celes de Dux? ¿Tienes Claes? ¿Tienes Claes? ¿Tienes Claes? A ver, a ver, a ver cómo se lees la madre. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes la ley? ¿Tienes la ley? ¡Tú leeles lo malo que entiendas de aquí! ¿Qué dice aquí? ¿Tienes la ley? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres decir? Ya, ya está diciendo otra vez. No me importa, yo... ¿Qué quieres ver tu cara? ¡Joder! ¿Eh? ¿Qué quieres ver, Albertito? ¿Qué quieres ver? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira la cara! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué quieres ver, Albert? ¿Qué dice Albert? ¡Mi car, Charlie! ¿Tu car de qué o qué? ¿Cuánto tienes? ¿Qué te importa, Amy? ¿Qué te importa, Amy? ¡Ay, ay, ay! ¿Tu present de Navidad, mi hijo? ¡Sí, customiza! ¡Mira, fíjate cómo salió la pinche carterja! Hoy no más. ¡La carterja está! ¡A ver, mi hijo! ¡A ver, Albertito, voy a decir que pude en él! ¡Ya, Shami! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uuuu! ¡El número! ¡Cuáles números, cabrona! ¡Si tienes sticker! ¡No! ¡No se ve, a ver! ¡Si se liras! ¡Si se ven los números! ¡Si se ven los números! ¡Ya ha enseñado la adres y los números de la carta! ¡Cinga, tu madre! ¡Ah, dile! ¿Por qué a él se le dieron una así? ¿Por qué la escogió? ¡Customize it! ¡Urgh! ¡You can do it on money! ¡Mira, me están dando... ¿Can I take out the sticker? ¡Cincuenta y siete mil dólares! ¿Can I take out the sticker? ¿De la IRS te lo mandó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Albertito! ¡A ver tú! ¿Qué chingas quieres, Roxy? ¿The fuck you want, bitches? ¡Ey! ¡A ver, Alberto! Ponle en tu clip! ¡Ey! ¿Cómo ver? ¡Anely! ¿Todo el mundo quieres saber? ¡Ey! 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 ¡Chinga, tu madre! ¡Ey! 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 ¡Alberto, ya tienes tarjeta, cabrón! ¡No! ¿Te vale madre? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡What am I? ¡What am I? ¡What am I? ¡Qué es eso?! ¡Oh, my God! ¡Oh! Pues, por si no saben, cabrones de ahí, de esa pareja que está ahí, de esa pareja, salieron... ¿Van a cancelar la seguranza? Salieron ustedes. ¡Ay, cállate! ¿Qué dificultades? No, eso, cancelación para no pagar. ¡Chingues! ¿No has pagado? ¡Zúmenos, nada! ¡Para de la chingada! Por si no saben, de esa pareja salieron ustedes dos cabrones. Y también la Roxy. ¡Chingues! ¡Para de la chingada! ¡Ay, coña! De la Francia es. ¡Ewe! ¡He estábate Hitler! ¡Oh, my goodness! ¡Lceptes pisанные wahotas madrid! Ok, bueno, señor. Puros putos viles, puros putos viles